35 de la mañana es el turno de don Cristian Cabrera. Saludos compañeros, buenos días a todos, buenos días a los que en cabina están, a los que también están desde otro lado y por supuesto a la audiencia de Sol. Un placer acompañarles en este sábado. Me toca estar desde Boston por unos asuntos familiares, pero pronto reencontrarme ya con ustedes, pero por supuesto, tratando siempre de llevarle a la gente la información o el análisis. Más apropiado conforme a cada momento. De manera que hoy me gustaría hablar, dedicar unos minutos al tema de la reforma constitucional y lo que esta semana se dio en el Congreso Nacional con la visita de la Junta Central Electoral. Pues allí, entre las cosas que se plantearon, entre las cosas que hubo, evidentemente nos estimulaba de alguna forma a generar un análisis crítico sobre lo que podría ser. Bueno, ustedes me han escuchado decir que dentro de los aspectos que plantea la reforma constitucional, si de algo yo, Cristian Cabrera, estoy convencido, es del elemento de que la unificación de las elecciones no tiene, o mejor dicho, es mejor que el modelo actual. Porque nosotros en este modelo, no solo he hablado, he escrito de eso para que quede ahí lo que planteo, no sea como esto de que las palabras se las lleve el viento. Yo he dicho que nosotros en el modelo de votación actual tenemos lo peor de ambas cosas, porque ni nos ahorramos parte del dinero en la unificación de las elecciones, ni nos ganamos, digamos, el valor del contrapeso que podría generar separaciones de dos años en un torneo electoral, como, digamos, teníamos antes esas elecciones de medio término. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, lo que se da es un análisis hecho por la Junta Central Electoral, acompañada de su equipo técnico, que primero le carga de mucha responsabilidad a la Junta Central Electoral, eso hay que decirlo, porque estamos a, qué sé yo, un mes y medio, quizás, de que se escojan los miembros titulares de esa entidad y sus suplentes, y los que están, de alguna forma, están aspirando a mantenerse en la posición. Entonces, contradecir a un gobierno hegemónico con control del Congreso y control de la Cámara de Diputados parecería ser casi una locura, porque el Senado es que elige esos miembros. Y entonces la Cámara, que una de las cámaras que tiene su análisis del tema es el propio Senado de la República. Entonces, cualquiera diría, bueno, ¿y cómo se va a atrever, de alguna forma, a cuestionar lo que se plantea en la reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo, cuando lo que se discute por debajo afecta, lo que se coloca sobre la mesa afecta? Y veamos algunos puntos, porque incluso para mí mismo era más fácil el resultado que podíamos tener de ese proceso electoral. Me explico. En la reforma planteada, en la reforma planteada, dice, implicación de las unificaciones de las elecciones, la visión de la Junta. Primera vez que los tres niveles plurinominales terminarán eligiendo a sus autoridades con voto preferencial. Eso es complejo. Son siete niveles conjuntos a su vez, porque las juntas municipales, que son las que tienen la mayor parte del trabajo, tendrían que, en demarcaciones donde le toquen distritos municipales, no solo contar votos, no solo contabilizar votos del municipio, dígase del alcalde y regidores, sino también del director del distrito municipal y de vocales, que es otro nivel de complejidad. Aumento la cantidad de votantes, porque en el tiempo que los votantes utilizarían, se estima que eso dispare el voto de cuatro a cinco minutos por cada votante, lo que implica que los colegios electorales no podrían tener unas 600 personas, que es lo que hoy día tienen como tope. Eso implica un aumento enorme, significativo, en la cantidad de colegios electorales que se tendría. Eso invita, de alguna forma, a una complejidad del tema, porque tú tendrías que crear más colegios electorales y eso tendría, de alguna manera, un impacto significativo en la cantidad de personal que tendría que buscar la Junta Central Electoral. Y esa cantidad de personal, a su vez, que en muchos casos es la raíz de la desconfianza, porque hay actores del sistema político y de entrada los que tienen algún nivel de interacción allí tienen más preocupación. Pero además, cada mesa de esas tiene una nómina en la Junta y en los partidos políticos. Los que hacen política aquí saben que si no tienen su delegado en cada colegio electoral, si no tienen su supervisor en cada recinto, si no tienen la persona que le vigila ese voto, ese voto está perdido, muy probablemente. Porque en la contabilización, pues, se afecta. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Dice la Junta, espérense, que si nosotros hacemos eso, habría cuestionamientos, aumentaría el nivel de desconfianza y sería lo que tendríamos que trabajar para la Junta Central Electoral. Además, hay que revisar equipos y voto automatizado. ¿Está la República Dominicana en condición de apostar al voto automatizado en este contexto, sobre todo luego de lo sucedido en 2020? ¿Es eso quizás lo más conveniente en la República Dominicana? Miren, yo insisto. Para mí, el modelo de unificación de elecciones es mejor en términos prácticos. Ya lo económico no funciona. Lo económico no funciona porque si la Junta tiene que buscar más personal, y estamos hablando de no pocas personas por encima de lo que tiene hoy, sino casi triplicar la cantidad de personas que utiliza para el proceso. Entonces, y así mismo de los equipos, entonces estamos hablando de un aumento significativo del presupuesto. Entonces, lo del ahorro económico es un mito. Ahora, cuando analizamos lo que se ha presentado, yo creo que tomando en cuenta el análisis de la Junta Central Electoral, vale más, por todas partes, apostar a una democracia eficiente, eficiente, con un modelo quizás separado de elecciones de dos años que permita fortalecer el liderazgo municipal con regulaciones buenas en la dirección, que creo que ahí está la gran duda de la gente, de que no se haga tanto tiempo de campaña electoral, porque la gente tiene la duda sobre eso, esencialmente decir, no, dos años, eso vamos de política permanente, claro, porque no hay una regulación fuerte en ese sentido. Yo creo que lo que habría que apostar es si realmente es una reforma para institucionalizar el país y se va a dar como quiera, porque se haga por dos años, se haga con la separación de dos años y con reglas más claras para el aspecto de la organización de campaña electoral y eso de alguna manera digamos que aplacaría un poco el miedo de la gente, que es lo que a fin de cuentas en este caso prima, de estar de forma permanente y sistemática en una campaña electoral. ¿Es conveniente? No lo es. Yo creo que a fin de cuentas se le puede sacar provecho. Yo no soy amigo de las reformas constitucionales. Ahora, si se va a hacer como un efecto, estoy segurísimo que se va a hacer porque es un tema de voluntad política, y de que la tiene en el momento, y es que la tiene y no necesita nadie más para que eso ocurse, que se hagan las cosas bien, porque a fin de cuentas enviaríamos a nuestra democracia un hospital sin necesidad cuando va corriendo muy bien y ese legado, de ese legado se tiene que cuidar bastante el gobierno actual. Cambio y fuera.